¿Qué es la evolución de los servicios sociales de Castilla y León? Así, Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades de España en poner en marcha una renta garantizada de ciudadanía. Con ella, ha apoyado desde enero de 2011 a unas 10.000 familias cada uno de estos años, con un presupuesto creciente que suma en estas tres anualidades 91,5 millones de euros. Se han desarrollado también otras iniciativas, como la mejora de las ayudas de urgencia social, la puesta en marcha del llamado Fondo de Solidaridad, suscrito a finales del año pasado con las principales entidades empresariales y organizaciones de lucha contra la pobreza, y también una red de distribución de alimentos como cauce oficial para cubrir estas necesidades vitales de los ciudadanos. Pues bien, todo este conjunto de nuevas iniciativas, junto a las que posteriormente veremos en relación al problema de los desahucios, nos ha permitido plantear ahora un paso más. La creación de una red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis. Dicha red quiere integrar los servicios y los programas que acabo de citar y algunos otros hasta un total de 19. Cada ciudadano en situación de vulnerabilidad dispondrá de un programa de intervención personalizado que podrá contener medidas de prevención, de atención, de inserción laboral y otras en materia de vivienda que también veremos enseguida. El acceso a esta red podrá producirse a través de cualquiera de sus puntos e incluso por un medio tan sencillo como el teléfono de información 012. Es obvio que este es un proyecto de comunidad que queremos que se convierta en una verdadera seña social de identidad de Castilla y León y para ello estamos contando con la participación y el consenso de todos. Diálogo social, entidades locales, tercer sector y sector empresarial. El pasado 17 de abril alcanzamos un pacto social del que ha surgido la constitución de grupos de trabajo para el análisis de los recursos actuales y para la detección de las adaptaciones necesarias. Estos grupos están ya preparando sus conclusiones al respecto.